La Universidad Prima San Juan Bautista Pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud Escuela Profesional de Medicina Humana Y te invitamos a nuestra ceremonia de graduación Que se realizará en el auditorio del Colegio San Agustín Este 22 de Marzo a las 5 y 30 de la tarde Y para las personas que no puedan asistir Los invitamos a ver la transmisión en vivo a través de este libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!